No te sorprendas cuando Dios te dé una palabra y te diga que va a suceder algo que nunca antes había sucedido. Le tienes que creer a Dios. Y tienes que decirle así a la gente. Cuando te digan ni lo intentes, otros lo han intentado. Yo he visto ahora muchas veces. Tú tienes que decir, yo voy a ser el primero. Yo voy a ser el primero. Yo voy a confiar en Dios. Yo le voy a creer a Dios. Dios es poderoso para hacerlo. Tener fe es creer a Dios. Y conocer qué clase de Dios tenemos. Noé aprendió a ser el hombre que era confiando y esperando en el Señor. De manera que dice la Escritura, capítulo 6. Noé varón gusto era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. En algún momento de mi vida, cuando he tenido que enfrentar situaciones, Aprendí un canto que muchos de ustedes aprendieron conmigo aquí. Con Cristo al timón caminamos seguros. Confiando en su gracia. Nada temeré. Puede uno en este tiempo, 2020, todavía caminar con Dios. Todavía en este tiempo se puede caminar con Dios. Todavía en este tiempo se puede creer a Dios. Todavía en este tiempo se pueden ver los milagros de Dios. Enseñanzas que salen de la historia de Noé. Número uno, tu espera, tu espera, tiene un final feliz. Salmo 37, 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final de bendición. Hay un final de gracia. Hay un final de dicha para hombres y mujeres que confían en el Señor. Número dos, la respuesta, la respuesta a tu oración, está a las puertas. Estaba pensando en ti y en tu familia. Mi oración, cuando yo me arrodillo en las mañanas, es para ti y para tu familia. Mi oración es para la gente que trabaja contigo en tu centro de trabajo. Que la gente pueda ver en ti un arca, esperanza. Vean un nuez, una nuez, alguien que construye para algo eterno en medio de tiempos difíciles. Y ahí de todo ese arsenal, arsenal de bendición que es la palabra. ¿Qué es que esa cardia hice ahí? Eso está lleno. Bueno, cogí dos. Y yo te quiero pedir de favor, llévaselo a tu familia, llévaselo a tu hijo que no está aquí. Llévaselo a los Himaguas, llévaselo a toda la abuelita que está en tu casa. Llévalo a esta palabra que sale del corazón de Dios a la gente que amas, para que aprenda que Dios nunca les va a defraudar. Dice 2 Samuel 23.4, esto es para ti y para tu familia. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube. Mira para afuera, para que veas. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Esaía 57.18, esta es la última, llévala, llévala, atesórala. Dice Dios, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. 19, produciré fruto de labios, mis hijos, paz, paz, al que está lejos y al que está cercano. Digo, Jehová, yo te sanaré. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.